Bueno, como ocurre frecuentemente, nuestro amigo Jorge Pimentel me manda un lote de libros publicados por la Universidad de las Peruanas, muy buenas publicaciones. Este libro es muy interesante. El gran historiador Héctor López Martínez, Miguel Grau, marino y ciudadano, aspectos inéditos de la guerra del Pacífico en su etapa naval, protagonizada por el Huáscar, muy interesante. Artidoro Cáceres, del que hace tiempo no escuchaba hablar, con un libro muy interesante. Neuropsicológica, temas neuropsicológicos. Hoy psicología es neuropsicología, estamos en la era del cerebro. Artidoro Cáceres, también publicado por la Universidad de las Peruanas. Y el exministro y general del ejército en retiro, Roberto Quiabra, un volumen enorme, con una cerradura en la carátula, claves para entender la seguridad nacional en el siglo XXI. Ahí lo tiene usted. Gracias a Jorge Pimentel por mandarnos estos libros y permitir que informemos a nuestros, a nuestro público sobre las nuevas publicaciones de la Universidad de las Peruanas. Jovan Tomácevic, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Chema, después de tanto tiempo. Después de mucho tiempo. Así es, la primera cuando... ¿Cuándo te entrevisté a ti? De haber sido promedio de 2004, 2005. Sí, una de las primeras entrevistas en televisión con Zen fue contigo. Con Zen, claro. Así es, 2004, 2005 más o menos. ¿Se reúne de nuevo Zen? Nos reunimos, sí. Hace seis años más o menos que dejamos de tocar juntos. Yo inicié mi carrera solista. Nunca discutimos, nunca tuvimos una pelea fuerte. No hubo un pleito, que tú rompiste con la banda. O se te subieron a ti los humos, te convertiste en un vivo y dijiste, no necesito a estos principios. Eso siempre le pasa a los cantantes cuando por algún motivo se separan la banda, la gente dice, ah, no, este se cree más que la banda y por eso se abre. No, no, en nuestro caso fue completamente diferente. Nos sentamos a tomar un café, discutimos, no en tono de pelea, sino conversando, ¿no? De increpar cosas, ¿no? Y nos dimos cuenta que como que estábamos un poco hastiados y la banda estaba en buen momento, estábamos un poco cansados. ¿Tenían ya tres discos? Tres discos, tres discos de estudio y uno en vivo. Y uno en vivo, cuatro discos. Y como que cada uno estaba metido en diferentes cosas y no estamos enfocados todos en la banda, lo cual hace que sea no muy bueno para la carrera de una banda, ¿no? Así que dijimos, mejor lo dejamos ahí, veamos qué pasa en el futuro. Y hace exactamente dos meses, más o menos, hablé con el guitarrista y le dije, oye, mira, necesito ver si me puedes apoyar en unos cuantos conciertos, en mi proyecto como solista, exacto. Y empezamos a conversar hoy, estamos tocando juntos, uno más y ya estamos completos y así fue. Conversábamos, aparte yo había encontrado material de nosotros en los últimos ensayos previos, unos meses previos a que se olvidara la banda y teníamos unos temas bastante interesantes. Eso no se ha publicado. Eso no se ha publicado, nadie lo ha escuchado, solamente lo tengo yo, son unos ensayos grabados ahí de manera casual, en estudio. Pero para ser grabados de una manera casual tenían, o sea, te das cuenta que era una banda que tenía mucho poder. O sea, teníamos algo, teníamos buena química, pero en ese momento no nos dimos cuenta. Probablemente cada uno, como te digo, cada uno estaba pensando en cosas diferentes, ¿no? O sea, ¿se reúnen solo para este concierto de bandas de garaje? Arrancamos. En verdad, bandas de garaje que es el 19, el viernes 19, es un showcase de más o menos 20 minutos, donde es el primer show que vamos a hacer juntos. Al día siguiente tenemos un festival grande que va a ser en el mismo sitio, en el mismo parque de la exposición, pero ya ocupando toda la zona, en un festival que se llama View for Rock, donde van a haber, creo, más o menos 20, 20 y pico de bandas. Y de ahí tenemos una semana después, el 3 de agosto, una noche ya con un show de promedio dos horas para los fans. Esto ya es un relanzamiento. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Nosotros hemos decidido, mira, hace seis años que no tocamos juntos, juntémonos, vamos a ver qué sucede, si las cosas se dan y vemos que podemos sacar un disco nuevo, trabajemos en eso y paralelo a las tocadas. ¿Qué es la idea? A mí no me gustaría juntar a la banda y hacer todo un año de giras o de conciertos si no tenemos planes de grabar un disco nuevo. Para mí eso es como una estafa. Cuando las bandas hacen eso es como que quieren plata del fan y nada más. Sí, pues, es verdad. Es cierto. ¿Qué ha significado para ti estos años de solista? ¿Qué has aprendido? Bastante. Me ha costado. Creo que la primera, el día siguiente cuando ya estaba, que ya había renunciado a la banda, fue como verte despertado, miraba y decía, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? No tenía canciones, no tenía la menor idea de lo que iba a pasar. Y de ahí lo único que hice fue lo que siempre he hecho toda mi vida, decir, vamos a ver qué pasa, hay que intentarlo. Y empecé, empecé a componer canciones, me junté con el productor, a la fecha hicimos dos discos, tengo canciones como para un tercer disco que por el momento van a quedar en stand-by. Y sin duda fue un aprendizaje de muchas cosas, pero sobre todo a aprender a caminar solo. Yo nunca me había visto como solista, siempre había tenido un poco de temor a ese tema. Sobre todo porque cuando tienes que tomar decisiones y sabes que si te vayas a equivocar o te va a ir bien, estás completamente solo. Cuando vas a viajar a hacer entrevistas, notas o promocionar, estás solo. Entonces es todo un tema, pero felizmente encontré una banda de soporte en la cual no solamente éramos músicos y teníamos una relación de negocios, sino también habíamos desarrollado una relación de amistad. Y la gente con la que empecé a conocer y a desarrollar mi carrera fue todo un reto para todos, en verdad. Pero creo que supe salir adelante. O sea, supe colocar canciones nuevas, que es lo más difícil para un artista ahora, ¿no? Salir en un mercado musical en el mundo, como está hoy en día, es súper difícil. Pero creo que de alguna manera marqué mi estilo, digamos, marqué una línea que separaba mi etapa con la banda y mi etapa solista. Creo que tenemos por ahí alguna de las canciones de Jovan como solista y alguna como integrante de Zen, si no me equivoco. Pues sí, vamos a verlas, vamos a ver un poquito, a ver, por favor. Ahí está. Yo no sé cuánto me extrañas. Sólo sé que me haces falta en cada mañana. Antes que despiertes, sacrifícame sin haber real. Porque tú eres todo lo que me falta. Porque tú eres lo que yo necesito. Más y más y más es lo que quiero decir. 2011, si no me equivoco. 2010, 2011. Veo ese video y digo, me miro y creo que me falta playa. ¿Cómo? ¿Cómo te ves? Ese video, Luis, ese fue el último single de mi primer disco como solista. Y una semana después o dos, sí, una semana después de ese video, entré a operarme del corazón y era como, este video era como un poco, es una canción que habla del amor que tienes por la gente que te rodea. Es una expresión de amor, es decir, a la gente le canta esa canción a la gente que amas, ¿no? Y cuando, digamos, pasó todo esto de que tenía que entrar a la sala de operación y todo esto, y fue un momento un poco tenso y difícil para toda la familia, así que me pareció entretenido sacar esa canción, ¿no? Interesante. Interesante. Como una antesala del quirófano. Como una antesala del quirófano, sí. Exactamente. ¿Tenías temores? Yo no. Para hacerte honestamente, para hacerte completamente sincero, no. Yo no, pero sí la familia, sí sentía que la familia estaba, mi esposa, que estaba embarazada ya el segundo bebé. Imagínate. Mi padre, mi madre, mis hermanos, todos estaban asustados. De hecho, los médicos trataban de darte todas las seguridades. Que no iba a pasar nada. Claro, y te dicen, es una operación que ya la hemos hecho, pero igual cuando te quedas solamente con el doctor y ya se van todos, y le dije, doctor, a ver, dígame la verdad. Me dijo, la ciencia ha avanzado, todos los exámenes que se hacen, descartan, reducen los riesgos, pero a la hora de la hora estamos estudiando el quirófano y nadie sabe qué puede pasar. Además, una cosa cardíaca siempre asusta muchísimo, viejo. Sí, bueno, a mí siempre me ha encantado ver las operaciones, esos programas que pasan en Discovery sobre las operaciones y todas esas cosas. Y antes había en televisión abierto un programa donde pasaban operaciones bastante, o sea, digamos, bastante difíciles, ¿no? Crudas, sí, crudas. Vista cruda, sangre, cosas. Y yo justo dos días antes de mi operación entré a internet y vi cómo iba a ser la operación. Ah, interesante. No la tenía... Es más, siempre he entrado al quirófano riéndome con las anestesistas, con las enfermeras, y le decían, me van a ver calato, Dios mío, por favor. Te van a ver calato. ¿Las enfermeras te reconocían? ¿Se ayudan quién? Se reían, sí, 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 sí. Por eso, de hecho, fue más divertido, ¿no? La anestesista me decía, no te preocupes, cuenta hasta 10 y vas a ser completamente mío. Conté a 10 y no me acuerdo más. No te acuerdas más, claro. Pero todo salió bien. Sí, todo salió bien. Sí, hago mis controles cada mes y todo. ¿Tu vida ahorita es normal? Igual que siempre, lo mismo. No tienes ninguna limitación. No puedo comer toronja o por ahí cosas verdes. ¿Toronjas? Toronjas o espinaca. Pero una vez al mes sí puedo. Los doctores no son tan radicales. Esa es una limitación muy... Es decir, me puedo comer un arroz con pollo una vez al mes. O un tallarín verde una vez al mes, ¿no? De ahí no, de ahí no más. Nada más. Y bueno, y medicación diaria. Comida sana, señoras y señores. Sí, no, nunca he tenido problemas con la comida. Ahí está la objeción viva de la comida chatarra. Esta campaña de los, ¿cómo se llama? Los kioscos saludables, ¿no? Sí. Contraten al señor, hombre. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hablar luego sobre tu experiencia radial, hombre. Claro. Y sobre tantas otras cosas que tenemos. Para conversar con... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!